Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que we sin la batea, esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que we sin la batea, bienvenida la perrera, al party de la borrachera, suelta a mujeres solteras, llévate el maquillaje en la cartera, nena, pa' que no se te note la flojera, no pa' ligera, por encima de las caderas, pa' que parezcas una fiera, mera, mami, me voy con cualquiera, perreamos afuera pa' estar en la acera, pero dime ahora, a we sin tú nos estás buscando, va, estás broqueando que tú estás esperando, deja de estar rojando, me estás en celo y mi perro está ladrando, esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que we sin las batea, esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que we sin la batea, la nena amarro, aunque tenga catarro, como quiera la monto en el carro, me lo saco pa' que me guay el cacharro, lamento que tu novio sea un charro, enseguida le espantarro, la ropa le garro, me lo hamaqueo y le embarro, ella lo coge con un cigarro, y se lo lleva a la boca donde guarda el sarro, pero dime ahora, a we sin tú nos estás buscando, va, estás rojando que tú estás esperando, na, deja de estar rojando, me estás en celo y mi perro está ladrando, esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que we sin las batea, esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que we sin las batea, todo el mundo por la orillita, no se asusten, que esta noche hay peleas, gata suelta tu correa, luni, tú, tú sabes, quién yo soy, el sensei. Gata suelta Gracias por ver el video.